Buenas noches. Muchísimas gracias por venir en una tarde de tanto frío. Creo que va a ser un evento muy estimulante. Mi asistente Richie y yo hemos estado muy sorprendidos con la respuesta a las invitaciones para venir. Más de 230 personas han venido y creo que eso dice mucho sobre los ponentes que tenemos esta noche y la importancia de las conversaciones de paz que están ocurriendo ahora en La Habana. Esto es un diálogo público para considerar aspectos en relación a la paz y a la reconciliación en Colombia y dentro de unos momentos voy a explicar el formato de lo que vamos a hacer hoy. Vamos a reestructurar el formato académico para asegurarnos que hay un intercambio fluido entre nuestros panelistas. Antes de hacer eso, déjeme hablar del contexto de este acontecimiento con referencia a nuestro proyecto. Esto es parte de un proyecto que yo dirijo, que se habrá aprendiendo de los líderes y entendiendo las experiencias del proceso de paz y reconciliación y el perdón después de los conflictos civiles. Y está fundado por una organización que se llama The Factor Institute. La idea de este proyecto es que ha habido muchísimo interés y énfasis en los medios y en academia con referencia a los líderes nacionales involucrados en procesos de paz y también líderes de la comunidad involucrados en estos procesos. Pero no se ha prestado mucha atención a la categoría de líderes que están en el medio, quienes tratan de establecer el puente o la conexión entre los niveles nacionales y la comunidad. Nuestros ponentes van a hablar en esa categoría. Estos líderes son líderes a nivel medio o intermediarios. Son actores involucrados a nivel nacional en negociaciones de paz y juegan un papel importante al traducir las ideas de las negaciones de la elite hasta la parte más baja. Y juegan un papel importantísimo traduciendo las necesidades de la gente a nivel bajo hacia la elite. Es un proceso que va en esos dos sentidos. Queremos pensar que esto es salir dirigiendo desde el medio y estamos interesados en este tipo de categoría. Pero pensamos que hay retos y que hay líderes en esta categoría. Creo que es un tipo de liderazgo muy específico. Y es un líder específico para llevar a cabo este tipo de función. Este proyecto considera cuatro estudios. Este es el primero. Hoy vamos a hablar sobre Colombia y después vamos a hablar sobre Sri Lanka, Sudáfrica y Norte de Irlanda. En cada caso, invitamos a dos líderes de cada país, representando diferentes partes en el conflicto del caso específico. Carlos y Rosamilia han estado sometidos a muchísimas entrevistas por los equipos y los entrevistadores por la mañana. Y en cada uno de los casos tenemos un diálogo público, como hacemos hoy. Este diálogo es importante desde el punto de vista de la investigación. Creemos que hay puntos que van a salir a relucir hoy. Muy importante. Pero además es una oportunidad para involucrarlos a todos ustedes. Una audiencia, un público más amplio para establecer el diálogo y involucrarlo a ustedes. ¿Cuál es el formato? ¿Cuál es el formato? Voy a darle la palabra a Andrea Gómez Suárez, que es muy conocido. Él va a moderar el diálogo. La idea es que va a haber un diálogo entre Carlos Valencia y Rosa Emilia Salamanca. Cada uno va a hablar diez minutos, ideas introductorias sobre su papel como líderes intermediarios en el contexto colombiano. Y después habrá una conversación entre ellos con algunos temas, pero va a haber bastante fluidez para hablar y tratar los aspectos que ellos mencionan. Y también vamos a dejar el tiempo para hacer preguntas y un debate con todos ustedes al final. Este evento está grabado y vamos a grabarlo y ponerlo en la internet porque nos dimos cuenta que hay un público internacional muy interesado en estos aspectos. Específicamente cuando llegamos a la parte de las preguntas y la respuesta, lo que ustedes digan va a ser grabado y puede ser utilizado contra ustedes en el futuro. Espero que los que necesiten tengan unos auriculares, la mayoría del evento hoy será en España, si ustedes quieren, como veo, si no hablan bien inglés, entonces creo que va a ayudar a los auriculares. Pónganse los auriculares en el canal número uno para inglés y en el canal número dos para español. Pónganse los auriculares en el canal número uno para inglés y en el canal número uno para inglés. Para el espíritu de paz y reconciliación voy a hablar mal en español y es importante destacar que Andrea ha publicado un libro y salió todo en la prensa ayer sobre Colombia que se llama la geopolítica del genocidio y las redes transnacionales por si quieren comprar una copia del libro de Andrea. Así que era Carlos Valencia, muy conocido para esto, él es un miembro del grupo de guerrilleros de liberación nacional, pasó 30 años como miembro del grupo del ejército de liberación nacional, fue encarcelado en 84, tuvo 10 años en la cárcel y él era el negociador principal en las conversaciones de paz del ejército de liberación nacional. Entre el 2004 y el 2011, Carlos vive en el exilio en España. En el 2011 regresó para Colombia, donde ha estado trabajando como promotor de la paz y comentador de los medios especialmente sobre las conversaciones de paz. Y en el 2014 publicó un libro cuyo título en español, la paz está ahora, coño, caramba. Creo que tiene una palabra en español un poco más suave, yo voy a dejar esa palabra, pero es una colección de memorias y entrevistas con los guerrilleros. La última es Rosa Emilia Salamanca, directora ejecutiva de la Asociación de Investigación y Acción Socioeconómica, una de las organizaciones sociales de Colombia más grandes que está trabajando actualmente en aspectos relacionados con la paz. Es una activista que está abogada por la paz con carrera grande y es asesora de varios comités, incluyendo la Asociación de Trabajo Interdisciplinario y también la Red Nacional de Mujeres. Y participó en las conversaciones de paz en Costa Rica entre el gobierno colombiano y el ejército de liberaciones en octubre del 2011. Y desde el inicio de las conversaciones de paz, ha coordinado muchas conversaciones de paz y consultas entre los grupos indígenas y las mujeres en Bogotá y en las áreas rurales. Hoy es un panel fantástico. Carlos, André y José, mire, es fantástico tenerlos aquí desde Bogotá y es un honor para SOAS tenerlos esta tarde. Eso es todo lo que tenía que decir. André, muchas gracias. Muchísimas gracias, Phil. Yo creo que la organización de este evento demuestra la importancia de Colombia en el mundo político. Estamos en el foco de atención y creo que la importancia de las negociaciones en La Habana se demuestran con su presencia aquí. Muchísimas gracias, Phil, por incluir a Colombia en una universidad que se concentra en aspectos sobre África. Lo otro que quería decir es que es un honor para mí estar centrado aquí, en este panel, con Rosa Emilia, quien ha sido la inspiración en términos de la guerra, la construcción de la plaza y dirigiendo iniciativas de la mujer y con Carlos, quien me conocí el año pasado. Hemos estado intercambiando opiniones. Él ha venido a las clases mías, a las universidades de la CEP para compartir con los estudiantes una opinión diferente de Colombia. Yo quiero destacar tres aspectos importantes que están efectuándose ahora en el contexto en el que este diálogo público está ocurriendo. El primero es que hace menos de una semana la Comisión Histórica de Conflictos y las Víctimas en Colombia, creada por el gobierno colombiano y por la FARC, presentaron un informe final. Mucha gente esperaba un informe que condena las similitudes entre las opiniones de los diferentes académicos que formaban parte de este proyecto, pero en efecto, el resultado fue completamente diferente. Para empezar, ambos no llegaron a un acuerdo sobre cuál sería el último informe y entonces decidieron escribir dos informes diferentes. De esos tenemos 800 páginas, un informe de 800 páginas sobre el origen y la causa del conflicto en Colombia, las razones del conflicto que lleva más de 50 años y el impacto sobre la vida. Yo creo que es muy importante porque demuestra lo difícil y lo retador que es este aspecto en Colombia cuando pensamos en la paz y la reconciliación. Lo segundo que yo quiero destacar aquí es que este viaje para Inglaterra con Carlos y con Rosa Emilia ha sido una experiencia de aprendizaje increíble para Rosa Emilia, para Carlos y para mí. Yo creo que esto es un ejemplo real de la materialización, yo diría, de la reconciliación. Hubo un comandante, una persona que era comandante de los guerrilleros, sentado con organizaciones civiles y que está aquí ahora, o alguien que vio el conflicto de la televisión en los 80, que soy yo. Creo que esto es una experiencia única para todos ustedes escuchar a este panel hoy aquí. Lo tercero es que creo que el apoyo de Inglaterra al proceso de paz en Colombia está siendo cada vez más importante. Este apoyo no es solo el que demuestra el gobierno británico por las conversaciones de paz, pero también el apoyo por parte de muchas organizaciones civiles apoyando el proceso de paz en Colombia. Sabemos que dentro de esas cosas va a haber conversaciones y debates en el futuro que se van a efectuar aquí en Inglaterra a los meses posteriores y será muy importante el proceso de paz en Colombia. Yo creo que es importante pensar en esto, porque el proceso de paz en Colombia necesita este apoyo internacional. Teniendo eso en cuenta, yo tal vez quisiera destacar tres o cuatro temas que he visto que han salido de nuestras conversaciones con Rosa y Emilia y con Carlos. Lo primero es que es fácil hablar de la reconciliación, pero es difícil para que ocurra en el terreno real. A veces es muy difícil, a veces es más difícil hablar con las personas que piensan como nosotros y que han estado muy cercanos a este proceso y que representan a otras personas que han sido dañadas. Esto es un reto. Hay que pensar sobre la complejidad de la reconciliación. El segundo aspecto es el poder del diálogo. Yo creo que ambos, Rosa, Emilia y Carlos, me han dicho y a Phil, me han hablado sobre la importancia del diálogo para este proceso que comenzaron hace muchos años, o luchando por una causa, o para cambiar la forma en que se hacen las cosas. En el contexto del proceso de paz, la negociación entre dos grupos de Colombia, creo que es muy relevante pensar en el poder de este proceso de paz y del diálogo en La Habana. El tercer aspecto es que el liderazgo no es algo que sucede de la nada. La liderazgo está a tiempo, es un proceso, y en muchos casos se determina o sucede por una oportunidad. Hay acontecimientos inesperados que afectan a las personas, y esos acontecimientos a veces han jugado un papel importante en el proceso de paz. Finalmente, ambos, Rosa, Emilia y Carlos, son un ejemplo de la importancia de la determinación. Hay que trabajar duro, seguir trabajando duro, utilizar el poder de la imaginación, intentar pensar y ver cómo uno puede traer consigo los cambios que uno desea en una sociedad, utilizando los diferentes canales. Tomándose en cuenta, con esos elementos que quería compartir con ustedes, creo que vamos a comenzar esta conversación, y yo le voy a preguntar a Rosa Emilia que comience con su historia de personas de reflexión. Muchas gracias, Kaira. Yo agradezco mucho a Phil y a todos los que están haciendo esta investigación, porque ha sido una buena oportunidad pensar tantas cosas. A veces no tenemos el tiempo para pensar o para sentir que esto ha sido una buena oportunidad. Y muy curiosa, porque nunca pensé que iba a viajar con Carlos, nunca. No porque tenga ninguna posición, solo porque no se esperaba. Fue algo muy extraño. Yo quiero ser precisa. Yo no soy una persona tan importante. Todo lo que ustedes han dicho suena increíble, pero no es verdad. Creo que hemos contribuido a hacer cambios en nuestro país. Como persona, yo soy una mujer que ha estado trabajando con los movimientos sociales durante mucho tiempo. Soy feminista y he estado trabajando en derechos humanos y procesos de paz durante mucho tiempo. No recuerdo bien por cuánto tiempo. Creo desde que era muy joven. Esto es como una vida normal para mí. A veces yo pienso que sí. Sí, porque cuando uno era joven, era tan normal tener el compromiso social en los lugares donde fuimos influenciados. Yo creo que es muy normal que hayamos continuado teniendo este tipo de compromiso y trabajado para un país mejor. A veces uno se siente un poco tímido cuando le dicen a uno que no es especial. Yo no sé cómo reaccionar. ¿Por qué? Es algo extraño. Hay mucha gente en Colombia que también trabaja y está muy comprometida a la política, a cambios económicos, culturales y políticos. Y ellos han estado trabajando durante mucho tiempo. Es algo que... El primer punto es que mucha gente está comprometida para tener una Colombia mejor. Y creo que muchos de ellos están sentados aquí. Hay mucha gente... Yo sé que hay mucha gente muy comprometida con Colombia. Comparto este liderazgo con muchas personas. Si pudiéramos llamarlos liderazgo. Especialmente yo creo que comparto esto con muchísimas mujeres de otros movimientos que han trabajado duramente también para establecer diferentes formas de liderazgo. Y de la forma de que los líderes funcionan, los debates, su comportamiento y los nuevos aspectos que han traído a la mesa de debate. Creo que eso es muy importante. Lo primero que quisiera decir y reconocer es que la autoridad de muchas mujeres trabajando en Colombia y fuera de Colombia para tener un mejor país. Generalmente, no sé, queremos tener la última palabra. Bueno, yo creo que a veces debemos ser un poquito más... Necesitamos controlar un poco nuestro ego. Y necesitamos un poquito de... Tenemos que reconocer que esto ha sido un trabajo fruto de mucha gente. Creo que ahora debemos caminar hacia adelante de esta persona que es muy importante, que uno se cree, y tratar de trabajar juntos y todo el mundo dar un poco, una parte de lo que uno pueda dar para establecer la dinámica. Porque realmente creemos que no estamos tratando de llegar al poder, nosotros sabemos que tenemos poder, pero sabemos que tenemos poder si podemos compartirlo. Pero si no podemos compartirlo, siempre estamos en el mismo círculo de tener este tipo de poder y tan patriarcal. Que es algo que realmente tenemos que cambiar. Y para los colombianos, mujeres y hombres, esto es un reto, un desafío. Porque nosotros también somos a veces muy arrogantes, como si supiéramos todo. A veces somos el centro del universo. Tenemos que aceptar que nosotros no somos el centro del universo. Y tenemos que reconstruir nuestro país o hacerlo, no solo un poquito, pero mucho mejor. Necesitamos contar los unos con los otros. Saber que los otros saben algo que nosotros no sabemos. Y tener la honestidad de decir, yo no sé lo que usted sabe y necesito saber lo que usted sabe para poder compartir este conocimiento. Porque reconozco que la sociedad colombiana es muy creativa también. De muchos modos. Necesitamos un cambio real sobre nuestros valores, lo que pensamos que son nuestros valores y las medidas para ser mejores personas. Yo creo que hay muchas preguntas que hay que hacer sobre cómo nos comportamos en nuestro país. Y creo que tenemos mucho trabajo, muchas cosas que cambiar. No hemos estado en la guerra directamente, pero todos hemos contribuido para el tipo de país que tenemos ahora. Yo creo que hay quizás más contribuciones o aportes de algunas partes, pero también nosotros hemos contribuido mucho a la situación en la que está Colombia actualmente. Esto significa que hemos contribuido mucho también a este momento histórico por el que estamos pasando. Este es un momento tan importante. Yo creo que muchísimos de nosotros ven este momento como un momento para la esperanza, para cambios culturales y para cambios sociales. Aunque nosotros sabemos que lo que está sucediendo en La Habana, es solo las negociaciones sobre las armas. Y estas no nos van a dar todos los caminos a la paz. Necesitamos otras avenidas para alcanzar la paz verdadera. Y en ese sentido yo creo que tenemos que resolver muchos de los conflictos que tenemos. Tenemos este conflicto armado, pero también tenemos muchos conflictos entre el Estado y la sociedad civil. Sabemos que tenemos muchas cosas que tenemos que mejorar y sabemos que tenemos que alcanzar muchas cosas referentes a derechos humanos, a la paz, a muchísima desigualdad y raíces muy profundas que no han sido cambiadas en nuestro país. También sabemos que tenemos muchos problemas entre la sociedad civil. No siempre nos cae bien otra persona. Tenemos diferencias muy fuertes en nuestro enfoque sobre la paz. Y yo creo que este ejercicio que hemos estado haciendo con Carlos aquí, aunque yo comparto muchos de los principios de lo que significa cambiar las raíces de la desigualdad y de todo lo que está sucediendo en Colombia, yo no comparto los métodos. Y esto es algo que para las feministas es muy contundente, porque pensamos que hay otras formas. Pensamos que las almas son una expresión de una forma muy patriarcal de solucionar algo. No queremos este enfoque. En mi experiencia, tener este tipo de relación entre otro tipo de liderazgo, yo creo que tenemos que comenzar a entender quizás que necesitamos de un modo modesto. No porque nadie tenga la verdad, entender que la verdad es algo que uno construye entre muchas personas y entre las personas diferentes, especialmente personas diferentes. Y cuando uno se da cuenta que está construyendo la paz en el lugar donde uno no se siente muy cómodo, ese es el lugar donde uno toca al otro, al más diferente especialmente o semidiferente. Entonces, uno sabe que ese es el lugar donde la paz se está construyendo, porque usted sabe que no está sintiéndose tan cómoda y segura como usted necesita sentirse. Pero si usted se mueve hacia adelante y trata de tocar al otro y trata de extender su mano y poner su dedo sobre el otro, no es una posición cómoda. No es fácil estar ahí y sostener su dedo allí, pero allí tocando al otro y estar en esta posición no tan cómoda es un lugar exclusivo para construir la paz. Y eso es algo que tenemos que aprender. Nosotros no podemos tener dos países, no podemos tener diez países, no podemos construir un piso para cada uno de nosotros, como un avión. Estamos en el mismo nivel o plan y no podemos bajar. Si queremos mantener este país, tenemos que construir todos juntos las mismas condiciones para el diálogo. Es bastante difícil estar en este lugar no tan cómodo, pero este es el lugar donde este tipo de liderazgo, porque está tratando de usar la gente y decir, ¿Pero por qué no nos encontramos aquí, aquí y aquí, aunque sabemos que no es tan cómodo hacerlo? Para mí ha sido un trabajo duro, especialmente construir la confianza. Al saber que aunque es duro y aunque todas las partes te mirarán a uno de un modo sospechoso, ese es el lugar donde uno construye la diferencia, se construye hablando con la persona diferente. Usted construye intentando saber que la parte diferente le va a dar algo que usted no conoce. Eso significa que el tipo de liderazgo que necesitamos ahora es el liderazgo que va a ser menos arrogante y más abierto para escuchar lo que tengan que decir los otros. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. Un saludo fraternal para toda este auditorio. Un saludo al señor embajador y a los otros funcionarios de la embajada que se encuentran aquí. Un saludo de hermanos y hermanas a los colombianos y colombianas que se encuentran también aquí en este auditorio. Algunos venidos producto de la diáspora por razones económicas, otros por razones políticas. Para ellos, mi abrazo fraternal. Llegar aquí no ha sido fácil. Durante el tiempo que estuve en el exilio, estuve en España, tuve muchos deseos de venir aquí a Inglaterra y de manera particular a Londres. Pero sabía que tenía que hacer la solicitud de la visa y muy seguramente pensaba que me la negarían. Nunca la solicité. Solo en esa ocasión debí pasar por el trámite obligatorio de solicitar la visa a raíz de la invitación que me hizo Phil y el Instituto del SOAS de la Universidad de Londres. Con cierto escepticismo, llené la forma de solicitud para la visa y había un cuestionario muy riguroso, entre ellos unas preguntas que tenían mucho que ver con mi pasado. Me preguntaban en este formulario, ¿ha tenido usted, ha estado usted prisionero? Y obviamente estuve 10 años, tuve que decir que sí. ¿Ha tenido usted vínculos con organizaciones terroristas? Si dirigía una organización terrorista, tenía que decir que sí. ¿Ha disparado armas? Estuve dirigiendo una guerra y disparé muchas armas, tuve que decir que sí. Para mis adentros pensaba, me van a negar la visa. Pero la sorpresa, grata sorpresa, es que mi visa fue aprobada y de manera extemporánea me fue concedida y por ello expreso mi gratitud al gobierno británico por haber hecho este acto de apertura y de confianza. Yo creo que esto ayuda a construir la paz. Una paz que necesita mi país de manera urgente. Un conflicto que lleva 50 años, hay que superarlo a la mayor brevedad. Y en eso el gobierno y las insurgencias en Colombia se están empleando a fondo, también con una gran ilusión y una gran esperanza y un gran apoyo de la sociedad colombiana, como también de la comunidad internacional. En esos días, en los momentos de preparación de este encuentro con ustedes, se construyó un enfoque. Phil nos transmitió, más o menos queremos, quisiéramos conversar sobre estos temas. Y he venido preparando mi presentación ante ustedes y la verdad es que he tenido que cambiar mi discurso como 20 veces. Mi último discurso lo acabo de cambiar viniendo del hotel hacia acá. Y cuando lo tenía, tal vez muy claro, al entrar y verlos a ustedes aquí, he dicho no puedo decir lo que yo iba a decir. Pero quiero que sepan que quiero hablar desde mi corazón y desde mi alma y desde la gran voluntad que tengo yo, como la tienen muchos colombianos y colombianas, por poner fin a la guerra y construir mejores días para Colombia y sus gentes. Me plaza de manera especial que esté el señor embajador aquí en representación del gobierno de mi país. Porque tengo que reconocer que de la misma manera, como hay una gran voluntad de las insurgencias para poner fin a la guerra, también la hay del gobierno colombiano. Y se están empleando a fondo, muy a fondo, poniendo en riesgo acumulados y capitales políticos que antes tenían. Por ello es importante este reconocimiento y por ello es muy importante que hoy en día el proceso de paz en Colombia pueda tener este abrazo de la comunidad internacional, de los colombianos todos y todas en cualquier lugar donde se encuentren. Vengo de la guerra, estuve en ella durante 30 años, fui jefe militar, jefe de tropas. Cuando uno está en estas condiciones y tiene una misión, y la misión es ganar batallas, se despreocupa de otro tipo de situaciones y de otro tipo de suertes. Para mí la preocupación sobre la economía de mi país estaba muy distante de mi pensamiento, de las condiciones en que viviera el pueblo y la sociedad estaban también lejos de mi pensamiento. Para mí la misión era ganar batallas. En esas condiciones fui hecho prisionero, vencido en juicio, en las condiciones en que me impuso el Estado un régimen de prisión en el que permanecí durante 10 años. Tiempo durante el cual fungí como miembro representante del ELN para los diálogos de paz con los gobiernos de Ernesto Samper Pizano, de Andrés Pastrán Arango y los dos primeros años del gobierno del presidente Uribe. Durante estos 10 años para mí fue todo un aprendizaje hablar, no sabía hablar porque saber hablar, porque para poder hablar hay que saber escuchar y solo me escuchaba a mí mismo y solo hablaba con los propios, los combatientes a los que dirigía, mis mandos, mi organización. escasamente tenía diálogos también con la sociedad civil de los territorios donde teníamos presencia, tenía algunos diálogos con sectores de izquierda quizás afines a las tesis del Ejército de Liberación Nacional y con otras insurgencias, pero no tenía diálogo con alguien distinto, con alguien diferente. Esto vine a aprenderlo en prisión y fungiendo como representante del ELN en diálogos de paz. Fue un acumulado de aprendizajes al mismo tiempo que hacía desaprendizajes de la guerra. En algún momento en estas reuniones que hemos tenido estos días me han preguntado cómo se dio ese clic para cambiar una posición de venir de la guerra y pasar a la paz. Y hemos dicho no hubo un clic, hubo todo un proceso de desaprendizaje para obtener también nuevos aprendizajes, nuevas competencias, nuevas destrezas y esas destrezas que tengo ahora están al servicio de la solución política y negociada del conflicto. Cuando salí en libertad para mí y momentos previos a salir de la cárcel yo tenía claro que no iba a continuar en la guerra. porque la guerra se había agotado como fórmula para acceder a la toma del poder y porque la guerra había que terminarla a la mayor brevedad para abrirle espacios al diálogo y a la solución negociada. Tomo la decisión y se la comunico al Ejército de Liberación Nacional mi organización. Allí cayó como un baldado de agua fría los combatientes y los mandos del ELN esperaban que yo saliera de la prisión y me pusiera al frente de las tropas en una nueva temporada y darle continuidad a la batalla y a la guerra. Fui, decepcioné al Ejército de Liberación Nacional sin embargo conté también con la comprensión y el respeto por parte de ellos hacía entender que mi vinculación con el ELN había sido voluntaria igual mi desvinculación con ellos era voluntaria. Construimos entre ellos una especie de entendimiento y ellos dijeron algo así como andate quizás en el camino nos encontraremos y la verdad es que nos hemos venido encontrando en este proceso de construcción de la salida política y negociada. Ha sido un proceso no exento de dificultades durante el exilio siete años que estuve fuera de mi país me dediqué a hacer estudios altos estudios e investigación en pases y conflictos en la Escuela de Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona de la mano teniendo como tutor a un académico muy prestigioso que se llama Vicent Fisas Armengol pude entender que el conflicto colombiano como lo comentó Rosa Emilia es un conflicto más en el mundo obviamente para los colombianos es nuestro conflicto pude entender de que hay múltiples maneras también de resolverlos y que en su mayoría en casi la totalidad de los casos los conflictos internos terminan resolviéndose por la vía política y negociada pude comparar y pude entender que habían métodos que habían prácticas que hacían posible generar confianzas y construir caminos para llegar a las mesas de diálogo y negociación y de estos conocimientos he podido también contribuir con mi opinión con mi crítica con mi llamado de atención y con actividad de pedagogía a hablarles a los combatientes que están en las filas pero también hablarles a la sociedad pero también hablarles al gobierno creo que he podido tener receptividad sé que mis escritos son leídos algunos obviamente son criticados con mucha dureza otros recibidos con desconfianza o escepticismo pero lo importante es que se lea y me leen Colombia pasa por una oportunidad única excepcional una oportunidad de paz todos los colombianos sin excepción tenemos la posibilidad de trascender en la historia si contribuimos a solidificar esta oportunidad y no dejarla escapar como la oportunidad que nos saque de una larga época del tamaño de 50 años y nos lance a una nueva época donde vamos a tener grandes problemas los mismos problemas que hemos llevado antes pero que podemos dirimirlos sin el ejercicio de la violencia los revolucionarios en Colombia y yo en particular me siento con la obligación moral a esta altura de mi vida de contribuir a que la guerra llegue a su fin para dejarles poderles entregar el país a la sociedad al menos podérselo entregar sin guerra y decirle a la sociedad y decirle a mis hijos y decirle a los jóvenes aquí está el país yo ayudé a la guerra yo ayudé a incendiarlo entrego el país sin guerra y el país apagado continúen ustedes la lucha continúen ustedes las transformaciones hagan ustedes lo que no pudimos hacer los revolucionarios de mi generación pero la lucha hay que continuarla eso sí sin violencia Phil a mí me queda una conclusión primera después de escucharlos a ellos y es que hemos aprendido el concepto de ser concretos lo vamos a hacer en español yo creo que ha sido muy buen manejo del tiempo de ambos para los estándares colombianos vamos aprendiendo el poder del diálogo Rosa E yo quisiera empezar contigo porque el el proyecto como tal los ha escogido ustedes porque pueden hablarle a ambos sectores en cierta forma y de tu exposición queda muy claro el rol tan importante que tú has jugado entre las organizaciones sociales entre las organizaciones de base y me gustaría si es posible que en este momento compartas cómo es tu interlocución con el gobierno cuál es la interlocución cómo tú transfieres esos conocimientos que se generan en las organizaciones de base para construir paz en las altas esferas donde se puede quizás tener una influencia cómo se hace esa transmisión a ver yo yo creo que es como importante decir lo siguiente voy a seguir hablando en español para que podamos para que la conversación sea más fluida entre Carlos y yo primero yo creo que hay que tener varias condiciones para que realmente uno pueda hacer este trabajo digamos de de vínculo entre el trabajo que uno hace a nivel local a nivel nacional y a nivel internacional y es que necesita interlocutores que tengan la posibilidad de estar interesados o interesadas en interlocutar entonces eso no es un trabajo de una sola vía es un trabajo que necesita necesita vías varias vías y varias actitudes yo creo que el trabajo que hacemos nosotras es interesante en términos de y lo decía hoy en la entrevista cuando nosotros trabajamos con las mujeres y las comunidades a nivel local hay un elemento que es prioritario y es reconocer el saber que tienen las comunidades y la gente a nivel local yo creo que eso es vital porque muchas veces nosotras y nosotros llegamos con un nivel de conocimiento y una cantidad de teorías en la cabeza y hay un término que a veces uno oye en Colombia que es muy raro voy a hablar con la comunidad es que trabajo con la comunidad voy a hacer no se quede con la comunidad y uno se queda pensando y dice pero como así ese abstracto que se llama comunidad la comunidad son personas son sujetos y sujetas de derechos que tienen voz propia que tienen conocimiento que tienen un saber y que sobre todo exigen respeto o que al menos necesitan el respeto de reconocer su saber entonces yo creo que hay que partir de un principio que es muy importante y es que toda persona tiene un saber y uno no le lleva el saber a nadie uno intercambia saberes intercambia conocimientos intercambia posturas intercambia puntos de vista pero yo creo que nadie le lleva un saber iluminado a nadie entonces creo que cuando se acerca uno con respeto a los distintos actores y actores creo que es muy importante reconocer que tienen un saber yo también me alegro que el embajador esté acá y me alegro porque el embajador ha sido una persona muy particular en este último tiempo yo conocí al embajador cuando estaba en Naciones Unidas y tuvimos la oportunidad de hacer un ejercicio práctico de este asunto tuvimos una charla en Naciones Unidas una experiencia frente a un público así como este allá en un edificio muy importantísimo donde había muchos hacedores de política pública del mundo mundial y entonces fuimos y fuimos con una compañera indígena y yo creo que ha sido una de las experiencias más chéveres porque era la posibilidad de estar en un lugar así muy ututuy muy yo no sé si puedes traducir eso una cosa muy importante y poder tener sentado al señor embajador poder tener allí al representante al delegado permanente de la misión de Noruega poder tener muchos gobiernos que estaban allí y tener la posibilidad de que una compañera indígena tuviera su voz propia allí yo la verdad es que ese día estaba muy feliz ese día estaba muy feliz se lo agradezco públicamente al señor embajador porque creo que fue uno necesita también la interlocución del otro lado el que usted estuviera dispuesto a ir allá a escuchar la voz de las mujeres desde sus organizaciones de base sus organizaciones intermedias y sus argumentos en el tema de paz pero tuvo una consecuencia posterior que yo también la quiero contar y es que luego estábamos haciendo una alta incidencia para que pudieran haber plenipotenciarias mujeres en los diálogos de La Habana y yo tengo que reconocer que el embajador contribuyó para que eso fuera posible a raíz de todas las conversaciones tal vez yo me imagino porque me quiero dar más caché me imagino que en algo incidió en términos de que la voz de nosotras pudiera junto con muchas otras voces de muchas otras mujeres que estaban haciendo presión en Europa en distintos lugares en esto que nosotros llamamos la incidencia múltiple multinivel y multiescenario y multitodo que tenemos las mujeres y logramos que hubiera plenipotenciarias en el ESO ese es un ejemplo muy concreto del trabajo que nosotros hacemos y nosotras hacemos pero tú necesitas voluntad política de las partes porque si no es muy difícil porque hubiéramos podido ir allí hubiéramos hecho todo un trabajo de empoderamiento hubiéramos hecho todo lo que sea pero la embajada no quería ir por ejemplo y entonces el diálogo no se hubiera necesitas esas condiciones particulares gracias gracias Rosae creo que es muy ilustrativo un poco pasando a a la experiencia de Carlos creo que la pregunta me gustaría hacerla un poco al contrario básicamente pensando en el país que tenemos donde hay de acuerdo a los medios de comunicación unos sectores amplios de las víctimas colombianas que que no se sienten representadas por ninguno de los actores armados la pregunta es entonces hoy en este momento después de haber dejado las armas y de haberte comprometido en la construcción de paz ¿cómo es esa interlocución tuya con las organizaciones de base con las organizaciones de víctimas ¿cómo cómo haces no solamente para incidir digamos al nivel quizás de los consejeros de las negociaciones en La Habana sino filtrarlo y hacer pedagogía de paz bueno esta es una una situación con la que me encuentro de manera permanente y cotidiana parte de mi actividad permanente es el contacto con grupos de personas en conferencias en una actividad pedagógica en universidades colegios en administraciones públicas en grupos de estudio en centros de pensamiento pero también en foros así como estos donde asisten personas y asisten víctimas en una ocasión en una comparecencia de estas asistía estaba presente el ministro actual el ministro del interior doctor Juan Fernando Cristo y él es víctima del conflicto y víctima por causa de un atentado y la muerte que le produjera a su padre el ejército de liberación nacional cuando este hecho ocurrió yo estaba en prisión estábamos en un proceso de diálogo durante el gobierno del presidente Samper este hecho supuso un rompimiento del proceso de diálogo nos generó una situación de gran complejidad y los diálogos se pararon yo expresé mi inconformidad a la organización por este tipo de cosas porque si se está en diálogo con un gobierno y hay una voluntad expresa hay que tener un comportamiento que haga posible sostener el diálogo desarrollarlo de manera sostenida y este hecho frustraba una posibilidad recuerdo que califique ese acto de aventurero e irresponsable desde el interior de mi organización me llovieron críticas porque decían bueno es que tú estás allá en prisión pero nosotros estamos aquí afuera en la guerra pero yo les decía pero yo estoy en prisión representando a la organización en diálogo de paz y este tipo de actos nos ayudan a construir la paz en esta en este encuentro con Juan Fernando Cristo sentí el impulso de pedir perdón le solicité a los organizadores de ese evento que me permitieran acceder al estrado y comunicar ese deseo de pedir perdón lo hacía propio por la responsabilidad política que yo tenía por ese hecho aunque no tuviese una responsabilidad material ni fuese un determinador de este hecho pero si lo hizo mi organización a la cual yo estaba representando yo creo que este tipo de actos son necesarios no solamente para la sanación espiritual de las personas sino también para abrir espacios de comprensión y de acercamiento institucional si se quiere entre víctimas y grupos de victimarios el ejército de liberación nacional tiene que construir su camino también para en un momento dado cuando lo considere pertinente cuando lo considere útil también decirle a la sociedad colombiana y decirle a las víctimas perdonen perdónenme por el dolor que les he infligido perdónenme por los actos que de manera injustificada he cometido igual el ELN espera también obtener voces recibir voces en reciprocidad de quienes lo han ofendido este es es una necesidad hoy precisamente con un grupo de estudiantes conversábamos sobre esto que es el perdón que es el significado tiene un significado supremamente grande uno para quien lo solicita y el otro para quien lo concede el perdón para quien lo solicita es una necesidad de su espíritu pero también es una la manera de abrir una puerta para que para la reconciliación y quien lo concede tiene el derecho de hacerlo o me refiero la víctima tiene la posibilidad de hacerlo o no hacerlo es su determinación quizás muchas víctimas consideren que no deben perdonar que quizás esa sea la manera de castigar la manera de imponer una pena a quien ha perpetrado a quien ha hecho daño están en su derecho pero lo mejor el mejor camino para la reconciliación es pedir perdón y que el perdón sea concedido esto lo hemos conversado en círculos cerrados primera vez que lo comento en un espacio como este pero yo creo que este hace parte de los problemas alrededor de la solución del conflicto en Colombia nos hemos hecho mucho daño durante muy largo tiempo 50 años ofendiéndonos unos a otros y resulta que todos tenemos exactamente el mismo derecho de poner los pies en nuestra tierra en nuestro país en nuestras ciudades caminar con libertad por los caminos poder pescar con libertad en nuestros ríos pero no lo hacemos no lo hacemos porque tenemos territorios parcelados y vedados los hemos la violencia los ha tomado y ejercemos la fuerza y constreñimos los derechos de las personas yo creo que es momento de superar este tipo de situaciones pero tenemos que hacerlo a través de la palabra y verbalizándolo y diciéndolo no hay otra manera gracias gracias carlos rosa yo creo yo creo que todas estas referencias que hace carlos a la centralidad del perdón a la centralidad de este tipo de dinámicas tiene que ver mucho con lo que quizás algunas personas podrían llamar la ética del cuidado el rol de las mujeres en muchos muchos sentidos creo que ha llegado la hora de que nos cuentes un poco cómo reaccionas tú frente a lo que está proponiendo carlos y cómo ves tú el rol de las mujeres en este proceso de reconciliación económica pues hoy estamos hablando con los estudiantes y fue un momento complejo fue un momento complejo porque yo creo que toda esta historia que ha vivido Colombia así uno quiera reconocerla o quiera negarla ha constituido digamos una particular manera de comportarnos que a veces nosotras y nosotros ni siquiera nos damos cuenta somos tenemos muchas actitudes nuestra cabeza muchas veces nuestro corazón se debate muchísimo entre como esa cultura tan militarizada tan fuerte tan violenta y esa ansiedad de poder tener otra forma cultural de relacionarnos pero yo creo que también tenemos que empezar por reconocer que hay algo que no nos funciona muy bien culturalmente que a veces alguien decía y el traductor también va a tener dificultad en este momento es que hay momentos en que a veces se dice que los colombianos tenemos como un rayón y es el rayón que nos ha causado años y años de violencia y yo creo que tenemos que curarnos tenemos que curarnos en términos de cómo sacar muchas cosas hoy estábamos hablando con Carlos y para mí fue un poco complejo y hemos tenido en estas charlas que tenemos juntos dos momentos que para mí han sido complicados el primero es yo creo que es muy importante que finalmente terminemos el uso de las armas en Colombia como forma de transformar la sociedad porque el uso de las armas durante tanto tiempo no ha permitido que la ciudadanía crezca y se empodre y eso es algo que a mí me cuesta trabajo digerir es un poco complicado yo creo que además es muy importante que los movimientos sociales y la ciudadanía activa sea reconocida en Colombia en toda su plenitud para que realmente podamos tener un ambiente propicio para explicitar nuestras diferencias y explicitar los cambios que nosotros esperamos de esta sociedad y todo el conflicto es tan fuerte que de una u otra manera se centra en el tema del conflicto y todos los cambios fuertes que tenemos que hacer en la sociedad se retrasan se retrasan entonces nosotros o yo creo que este momento por eso es tan importante porque es el momento en que los armados de todos los lados dejen por fin a la sociedad civil empoderarse y ser sujeto y lograr ser sujeto y esto es difícil yo entiendo que es muy difícil a veces para y lo lo explícito para el estado o para las partes en conflicto etcétera entender que la ciudadanía necesita un espacio para poder ser y que ha sido demasiado doloroso también para la sociedad civil no tener un espacio para poder ser y para poder hablar sin ser sancionada y sin ser todo el tiempo calificada de terrorista o de cada vez que uno dice pero es que no estoy de acuerdo es que seguramente está con la izquierda está terrorista no es que no estoy de acuerdo desde la perspectiva de derechos humanos no importa eso es raro entonces necesitamos un ambiente y ahí es donde las mujeres además entramos a jugar yo creo yo creo un rol particular yo sé que mucha gente dice esas señoras otra vez con esas cirirí no hay nada más con canzón que oír a todas esas feministas hablando que el patriarcado y todo eso y claro el lenguaje a veces es traidor es decir el lenguaje es a veces uno habla en un lenguaje que parece un ladrillo y entonces no logra transmitir lo que dice pero yo quisiera decirlo y trate de decirlo hoy de manera como más sentida hoy cuando estábamos con los estudiantes yo creo que las mujeres tenemos mucho que contribuir en el mundo en términos de la construcción de paz lo creo firmemente y lo decía no porque seamos mejores no porque estemos en competencia para ver quién construye mejor paz si los hombres o las mujeres a mí me aburre inmensamente y lo decía hoy ese feminismo o esa lectura del feminismo mejor que pone el asunto en una pelea entre hombres y mujeres no ahí por ahí no voy yo pero si considero que la cultura patriarcal y machista que impera en muchos de nuestros países latinoamericanos y del mundo no solamente Colombia sino esa cultura es una cultura que está arraigada en muchas de estas soluciones que de una otra manera tienen expresiones como las expresiones armadas y entonces ahí hay una fuerte resistencia y adicionalmente a eso creo que el rol más tradicional de las mujeres con el cual muchas de nosotras feministas no estamos de acuerdo y queremos un rol de igualdad y de transformación pero el rol tradicional de las mujeres así como nos crían a nosotras tiene una particularidad y lo hemos visto en nuestras propias investigaciones y es que las mujeres somos criadas para tener una capacidad de servir al otro y a la otra y de tener más vida alrededor de los otros que propio y eso en general no es bueno pero en este particular caso hace que las mujeres tengan una característica de empatía muy particular con el otro y con la otra dentro de eso que llamamos la ética del cuidado y que es como yo cuido a los demás porque me han formado para cuidar y esa ética del cuidado a veces es muy poderosa porque implica y la ética del cuidado tiene una conversación muy particular con los derechos humanos tiene una conversación que uno a veces no encuentra rápidamente pero tiene una conversación con el reconocimiento de los derechos del otro y de la otra pero que además tiene un componente empático y de cierta generosidad que es muy interesante de mirar y en esa medida las mujeres rompemos como límites de una manera mucho más fácil nosotros iniciamos un trabajo entre 10 mujeres que somos absolutamente distintas un intercambio que hicimos con Filipinas y estas 10 mujeres venimos de horizontes completamente distintos políticos de clase de todo somos muy distintas culturalmente étnicamente etcétera y ha sido muy particular como en este grupo hemos tenido hemos logrado un pequeño proceso de paz entre nosotras porque no nos queríamos y tenemos un trabajo interesante y les voy a poner un ejemplo por ejemplo nosotros hablamos con las mujeres de la fuerza pública y ha sido muy inicialmente innovador y desafiante tener una mesa de diálogo con las mujeres de la fuerza pública porque llegamos con toda la desconfianza del caso ustedes allá nosotros acá a ver y poco a poco hemos ido encontrando semejanzas porque hay muchas cosas en las cuales somos iguales si tenemos aproximaciones semejantes ahora ellas tienen posturas más feministas porque lo hemos logrado y nosotras entendemos un poco mal cuál es su rol y cómo podemos generar una conversación diferente pero también nos ha pasado con las excombatientes pero también nos pasa con las mujeres indígenas las mujeres indígenas no querían sentarse con las mujeres empresarias y de pronto les parece que las empresarias no son tan malas tan malas como parecía y a las empresarias las indígenas no le parecen tan brutas tan brutas como creían que eran y es una cosa muy seria porque en Colombia todavía se considera que las comunidades indígenas son atrasadas entonces hay tantos esquemas que romper que ese es un trabajo que hacemos las mujeres de manera muy fluida y termino con esto ya voy a terminar su merced yo sé que está en la angustia pero voy a terminar con lo siguiente yo creo que en La Habana la conversación que se ha llevado entre las mujeres de los paneles del gobierno y de las FAC es una conversación mucho más fluida que la que se lleva entre los hombres de los paneles y a mí me parece que eso es una ventaja grandísima para la reconstrucción de este país yo sí creo que a las mujeres o que las mujeres podemos contribuir si nos miran de otra manera y si valoran esa transformación de esa resiliencia transformadora del dolor digamos a la acción política creo que nosotras hoy en día somos actoras políticas fundamentales en la construcción de paz del país gracias gracias Rosa creo que aquí voy a hacer una cuña porque creo que a veces hay que cualificar las cosas ese grupo de estudiantes con el que ustedes estaban hablando no era cualquier grupo de estudiantes como tú bien lo sabes Rosa rodeemos el diálogo y quería como resaltar eso porque creo que es un esfuerzo de la sociedad civil que ha tratado de capacitarse y de construir desde la realidad concreta en la que existe pero con eso en mente creo que Rosa E acaba de abrir un tema que a mí me parece fundamental para adentrarnos en las negociaciones con el ELN porque creo que Rosa E ha estado precisamente hablando del rol de las mujeres de cómo las organizaciones de mujeres tienen una perspectiva distinta y creo que el ELN en cierta forma ha propuesto una negociación distinta a la de las FARC en el cual lo que se está pidiendo es un diálogo nacional en el cual lo que se está pidiendo es la participación de todas estas organizaciones que sienten que no han sido representadas y que no han tenido esas voces y esa influencia en la política como bien lo mencionaba Rosa Emilia entonces en cierta forma lo que te estoy pidiendo es una reacción a alguna de las cosas que ha mencionado Rosa Emilia ¿cómo ves tú esa participación de las mujeres quizás en ese contexto en esa propuesta de una negociación más amplia más participativa y qué tan cerca estamos de verla formalmente el ejército de liberación nacional desde hace desde mil novecientos noventa y siete levanta una propuesta que la llamó una propuesta para una convención nacional el ELN cree que la solución política y negociada del conflicto es posible darla en el marco de una solución democrática del conflicto es decir en la medida en que la sociedad participe en la discusión de los grandes problemas del país este planteamiento ha generado una suerte de dificultad para lograr un entendimiento con el ELN para los gobiernos es mucho más fácil poder concretar una agenda una agenda sucinta y poder tratar unos temas muy puntuales entre nosotros dos resolvemos todos los problemas pero los gobiernos temen abrir una compuerta a que el conjunto de la sociedad discuta las cosas porque podría llegar a discutirlo todo y absolutamente todo el ejército de liberación nacional plantea que la solución política del conflicto debe remover las causas que originaron el conflicto hay que atacar las causas que hicieron que permitieron el levantamiento en armas y estas causas son las desigualdades son las inequidades es los regímenes laborales que propician la explotación de los trabajadores es tiene mucho que ver con el expolio de los recursos naturales tiene que ver con los grandes problemas que tiene el país en la actualidad una agenda de esta naturaleza no es posible porque las agendas están determinadas fundamentalmente por la correlación de fuerza a lo largo del conflicto y las agendas la solución del conflicto hoy plantea la necesidad de desarrollar una agenda muy puntual con las organizaciones insurgentes porque el propósito del diálogo este diálogo que se está desarrollando es parar la guerra poner fin a la guerra y abrir con puertas que puedan llevarnos en un proceso posterior en periodo de posconflicto armado a la construcción de condiciones más positivas a construcción de paz en la que participe la sociedad el ELN al ELN se le ha preguntado y se le ha planteado pero es que ustedes pretenderían que se amplíe la democracia antes de hacer la paz para poder hacer la paz el ELN ha planteado se necesita es un diálogo justo donde la sociedad pueda participar y no pueda ser no sea un convidado de piedra la sociedad en el conjunto como lo concibe el ELN es el conjunto de la nación el ELN no excluye a nadie para el diálogo y el ELN ha pudiéramos decir depuesto su interés en discutir temas vis a vis entre partes del conflicto armado y en cierta forma ha delegado esta discusión a la sociedad uno de estos temas tiene que ver con el desarrollo minero energético mientras desde los sectores de la sociedad creíamos y se creía que en una agenda entre el ELN y el gobierno debía estar el desarrollo minero energético pues este tema no ha aparecido en la agenda que ha dicho el ELN ese es un tema que debe discutir la sociedad colombiana en qué momento antes o después esto está todavía por definirse muy posiblemente se discuta con posterioridad pero quizás el ELN pueda contribuir a crear espacios de discusión futura en condiciones de no ejercicio de la política ligada a la violencia en condiciones pudiéramos decir de un ambiente más democrático más participativo y más igualitario esa es una quizás en este en este tipo de espacios obviamente la sociedad y las mujeres podrán tener una mayor participación esto no significa que no deban participar también en las discusiones actuales fundamentalmente en las discusiones que realizan las partes como partes yo creo que muy seguramente en la delegación del ELN habrá mujeres y creo y pienso en una de ellas la comandante Paula que es quizás la guerrillera más antigua del mundo en ejercicio una combatiente que lleva 47 años en la lucha guerrillera quizás vaya a estar representando al ELN en la mesa de negociaciones y esto podría ser una manera también de enviar un mensaje positivo hacia la participación de las mujeres creo sin lugar a dudas que tendremos unas mejores condiciones de participación social en el posconflicto armado creo también que podrán generarse espacios de participación local y territorial en las regiones y en los territorios donde el ELN ha estado y ha estado de manera permanente y casi que histórica esto tendrá que definirlo las partes de momento es lo que uno advierte en el futuro quizás cercano las conversaciones entre el ELN y el gobierno nacional lo sabemos por proximidad a unos y a otros están en un punto bastante avanzado están perfilando determinando como los perfiles de su agenda muy posiblemente en cuestión de semanas no creo que meses puedan estarse dando la instalación de una mesa pública en la fase de diálogos públicos entre el ELN y el gobierno y creo que veremos también de parte del gobierno mujeres en la mesa y por parte del ELN también antes de antes de preguntarle a Rosa E y permitir si ustedes dos a ver tienen alguna réplica entre ustedes sin que yo tenga que hacer una pregunta simplemente quería hacerte una pregunta de clarificación porque has mencionado varias veces el postconflicto armado y ese postconflicto armado me suena raro ¿por qué es ese postconflicto armado del que habla ¿por qué no postconflicto? Yo creo que por una yo creo que hay que ponerle nombre y apellido decir postconflicto quizás sea decir demasiado y quizás nos metamos en una situación de gran complejidad porque podríamos dar a entender que en las negociaciones se van a resolver todos los conflictos y no es así se va es a resolver en lo fundamental el conflicto armado y abrir las compuertas para que la sociedad dirima los demás conflictos conflictos sociales conflictos económicos conflictos territoriales los pueda definir en condiciones de uso del ejercicio de la política y del uso de la palabra sin estar acompañada de la violencia sigo un poco confundido tengo que decirlo pero le dejo la réplica a Rosa Emilia no es una réplica me parece interesante lo que plantea Carlos porque yo creo que una sociedad en general y quienes venimos de la digamos de la de la no violencia activa etcétera etcétera sabemos que el conflicto es natural a las sociedades que es muy difícil tener una sociedad que no tenga conflictos que el conflicto es quien genera la tensión de la transformación y que el conflicto es sano y a mí me parece interesante porque yo también le oído ya varias veces a Carlos decir el posconflicto armado y me parece interesante el concepto porque una sociedad sin conflicto es una sociedad más o menos muertita acabadita entonces yo creo que la posibilidad que tenemos ahorita es de generar las condiciones para resolver nuestros conflictos de otra manera no para creer que vamos a estar ausentes de conflictos porque yo creo que hay muchas cosas que resolver todavía en el país y siempre va a haber conflictos de distinta magnitud de distinta manera lo que necesitamos es culturalmente políticamente de todos de la mejor manera aprender a resolver los conflictos a transformar los conflictos y a poder avanzar con ellos no ante la ausencia de ellos gracias gracias Rosa y Carlos si tienes alguna réplica o algún comentario antes de que abramos el espacio quizás a preguntas del público donde seguramente podremos seguir elaborando los puntos que hemos hecho no sólo decir que comparto plenamente las tesis que ha planteado Rosa Emilia sobre todo en esto que llama poderosamente la atención la ética del cuidado hace un tiempo bueno el año pasado escribí un artículo que fue publicado en medios de comunicación que se llamaba el postconflicto armado tiene nombre de mujer y lo titulé de esa manera porque creo yo que un enfoque de mujer un enfoque de género desarrollelo quien lo desarrolle por encima de los sexos es muy importante para conducir la construcción del país para conducir las tareas que va a desarrollar el país sobre todo porque este enfoque esta percepción esta sensibilidad de cuidar curar y cultivar son cualidades y son características ausentes muy ausentes en la mentalidad y en la cultura patriarcal que tenemos en los colombianos y si es se da de manera muy natural en la mujer colombiana yo creo que la mujer deben tener un papel mucho más protagónico en la construcción del país en por conflicto creo que ahora ha llegado el turno de ustedes tenemos unos micrófonos que van a pasar quizás mientras encontramos las primeras preguntas yo creo que quiero decir que la razón por la cual me parece un poco complicado el término posconflicto armado es que se puede prestar a malas interpretaciones es decir no se sabe bien de quién es el apellido un poco es como ese ese niño que no se sabe no por qué porque posconflicto armado puede sonar a un posconflicto donde las armas se siguen usando creo que ahí hay que pensarlo un poco porque casi que suena como vamos a estar en un posconflicto con armas entonces no sé pero creo que la unánima no es un problema vamos a recoger dos o tres preguntas y después seguimos con el resto entonces una dos y tres buenas noches muchas gracias por acompañarnos carlos y rosa sé que ha sido un día emocionalmente complicado entonces no voy a meterme más en ese tipo de preguntas aprovechando que carlos estaba hablando del tema del ln hay un par de preguntas ahí que quisiera hacer la primera frente al tema minero energético que acaba de tocar por supuesto es un tema mucho más para la agenda del ln que para las de las park sin embargo cuál es la posición del ln frente al tema y cuál es el rol que le ve desde el ln a las empresas petroleras en el posconflicto nada más y la otra pregunta también sobre más más el mecanismo de cómo va de cómo se va a dar el diálogo con el ln hay mucha especulación sobre eso pero por tus comentarios pareciera como si fuera una mesa aparte la posibilidad es esa que sea una mesa aparte en quito y que no en qué momento van a dialogar los dos procesos de las farc con el ln porque pues ahí hay mucha confluencia de temas entonces más como el cómo gracias vi otra pregunta y había una pregunta encerrada aquí jorge muchas gracias por el evento y es un gusto conocer por fin a carlos y a rosa no la tampoco la conocía yo soy colombiano y también trabajo estas problemáticas como creo que deberíamos estar todos los colombianos desafortunadamente no todos a veces pensamos que esta es la prioridad básicamente digamos una pregunta comentario para los dos si el ln ya hizo la paz con las farc porque sabemos que han tenido conflictos armados entre yo sé que tú no eres vocero del ln digamos te lo pregunto más como experto que como vocero si ya se hizo la paz entre el ln y las farc y porque el hecho de que no hayan llegado juntos a la mesa de negociación muestra que sobre la paz no tienen una posición unificada es un elemento importante ahí y segundo si hay la conciencia un poco del daño que la insurgencia le ha hecho el país no en términos digamos de como se le ha satanizado últimamente yo respeto digamos el proceso de la insurgencia pero en el sentido en que en vez de hacer las transformaciones sociales lo que posibilitó fue la emergencia de una extrema derecha que casi gana las elecciones en las últimas elecciones casi llega al poder en las últimas elecciones y que ha satanizado cualquier intento de cambio social como lo decía bien Rosa Elvira como si fuera todo aliado Rosa Emilia Emilia perdón estoy conociendo como digamos si fuera parte de la insurgencia y lo pregunto básicamente porque creo que digamos Colombia es un país que ha estado tan a la derecha que para hacer el liberalismo político que en Inglaterra existe hace mil años tocó hacer guerrillas yo no creo que las guerrillas colombianas sean comunistas yo creo que son guerrillas liberales socioliberales por decirlo así socialdemócratas y de alguna forma encabezaron un proyecto de liberalismo armado entonces porque y termino digamos a mí en lo personal las reivindicaciones sociales los conflictos estructurales a mí no me representa la guerrilla ni yo me siento representado la guerrilla o sea yo no soy partidario tampoco de llenar una agenda de negociaciones con los problemas del país porque a mí no me representan yo quiero otros escenarios pero debido a que hay guerrilla cuando quiero poner esos temas en otro lado los queremos poner nos estigmatican digamos de guerrilleros entonces ¿qué opinas sobre eso? gracias y una última pregunta ahí de una vez para salir con esta sección pregunta para Carlos ¿qué mensaje le enviaría a usted a los mandos de la guerrilla para que puedan vivir el mismo proceso que ha vivido usted? es decir una de las grandes preocupaciones del escalamiento del conflicto es esa unidad de mando en el momento en que se firme la paz ¿cómo reaccionarán el jefe guerrillero de la entidad territorial el jefe de pelotón usted que ha estado en estas batallas en esta guerra y la ha vivido ¿cómo hacer y qué mensaje le daría a usted a ese mando medio y a ese jefe de unidad para que deje las armas y para que entienda y viva el proceso que usted mismo vivió y llegó y ahora está aquí sentados con nosotros contándolo mil gracias con esas tres preguntas quizás Rosay como siempre me parece que tú me haces yo no sé bien qué decir porque Carlos está mucho más al tanto de estos procesos de negociación del ELN lo que sí he hecho yo estos días y tengo que confesarles un lobby abierto a que haya muchas mujeres en este proceso en el proceso con el ELN y creo que ahí vamos como bien yo siento que vamos como bien porque veo aunque Carlos ha tenido una actitud abierta frente al tema eso lo tengo que decir también es una actitud pero me queda una inquietud con este tema cuando preguntan si las FARC y el ELN han hecho las paces y es una inquietud mía en términos de la pregunta es muy particular porque por eso existen distintas porque tienen algunos principios y algunas cosas que son diferentes entonces por eso es que son dos guerrillas y no solo una entonces me parece curioso digamos el hecho de considerar que van a tener la misma paz y en ese sentido creo que para el ELN el tema minero energético sí ha sido muy importante pero creo que el problema minero energético es muy importante para el país y creo que es muy importante para todos y todas nosotros y yo no creo que y un poco desde donde tú te paras yo tampoco creo que las los armados me representen y por lo tanto yo sí creo que el país se merece una discusión muy profunda sobre el tema de cómo es que nosotros vamos a mejorar nuestros caminos de producción industrialización o lo que sea y cómo vamos a ver la multiplicidad de formas de vida que tiene el país y de planes de desarrollo o de vida porque yo sí creo que Colombia tiene el grandísimo desafío de ser un país pluricultural multicultural y que no podemos homogenizar las maneras y formas de desarrollo en términos de el beneficio que nos pueda traer económico entonces creo que hay una discusión muy de fondo que no se la puede otorgar el ELN gracias Rosae Carlos sobre el desarrollo minero energético el ELN no se opone a la presencia de empresas multinacionales y empresas privadas que desarrollen en el sector antes por el contrario busca que esta presencia se dé en el país pero sobre una base de contratación totalmente diferente donde sea el Estado colombiano quien discuta de manera de una posición de soberanía cómo se hace la explotación y cómo se hace el reparto de la renta el ELN cree que hay que hacer una reversión o una inversión muy similar a cómo se hizo en Bolivia o cómo la desarrollan otros países Ecuador México que no han hecho revoluciones son países capitalistas pero allí desarrollan con principios de soberanía la relación con las multinacionales se necesita una revisión del sistema contractual para poder tratar con las multinacionales petroleras se necesita que haya una política de hidrocarburos ordenada sistémica en el país y no una colcha de retazos como la que existe en la actualidad una política que cada ministro que llega allí de minas la va modificando a su imagen y semejanza y es una especie como de colcha de retazos estos son reclamos que hace el ejército de liberación nacional pero no se opone a la presencia de multinacionales solo que la contratación se haga desde principios de soberanía el ELN si va a estar en una mesa aparte en una mesa aparte porque el proceso indica que deba ser así no se no se estima que sea conveniente que el ELN llegue a la mesa de las FARC a la mesa de la Habana donde ya hay un proceso en curso el ELN también exige su propio proceso que le permita su propio reconocimiento y le permita tratar su propia agenda obviamente la agenda del ELN tiene puntos comunes que están también en la agenda de las FARC víctimas final del conflicto gestión del posconflicto participación y democracia son elementos comunes elementos que lo diferencian el ELN no va a tratar el tema de tierra ese ya es un tema discutido y no se va a abrir esa discusión con el ELN como tampoco el punto de narcotráfico y cultivo de uso ilícito tampoco se va a abrir ni le interesa al ELN discutir este tema el ELN va a colocar su mayor su mayor reclamo su mayor interés en un punto que han denominado transformaciones para la paz dentro de transformaciones para la paz está el desarrollo minero energético pero no para discutirlo de manera bilateral ELN gobierno sino para que el conjunto de la sociedad lo discuta en esto coincido plenamente con el planteamiento y el reclamo que hace Rosemilia ese es un problema de la agenda del país muy seguramente los acuerdos tendrán que ser conciliados y tendrán las mesas que ir coordinándose y articulándose las discusiones porque los acuerdos de una y otra tendrán que conciliarse en uno solo un solo acuerdo que será consultado a la sociedad mediante el mecanismo refrendatario que decidan las partes escoger de momento el gobierno ha propuesto un referendo y plantea que y está habilitado y facultado tiene una ley recientemente aprobada y sancionada por el presidente para hacer la refrendación en el próximo debate electoral que sería el 26 de octubre de este año pero de momento las FARC creen que la refrendación de los acuerdos deba ser mediante una asamblea nacional constituyente una posición muy parecida a la del ELN de momento esta es una situación que no está definida como se van a refrendar el único acuerdo de solución política con las insurgencias que mensaje le diría a los combatientes que mensaje le diría a los mandos y yo le diría un mensaje a los mandos de uno y otro lado que están enfrentados en la guerra en Colombia primero la guerra se acabó la guerra no tiene futuro la guerra no la ganó nadie la guerra no hay que prolongarla hay que hacer todo lo posible porque el final de la guerra llegue a la mayor brevedad que en estas circunstancias matar a un guerrillero o matar a un soldado no define absolutamente nada que es necesario preservar la vida de los combatientes de las partes porque la vida es importante para las sociedades es importante para la humanidad es importante para el país no es justo que a estas alturas del conflicto luego de 50 años y el día antes de la guerra todavía se estén produciendo muertos es totalmente injustificado y yo le digo a los combatientes y a los mandos no busquen no desarrollen acciones ofensivas él lo ha dicho de otra manera si una patrulla del ejército y una patrulla de la guerrilla se encuentran no disparen y si disparen disparen al aire y replieguense cada cual a sus cuarteles cada cual a sus campamentos que sentido tiene matar a uno o matar a otro si no define la guerra no se acumula absolutamente nada genera más dolor más tragedia entonces les digo a ellos preserven sus vidas para que la puedan preservar la de sus combatientes me parece a mí un acto de irresponsabilidad los mandos generales que desde los escritorios a estas alturas de la vida diseñan operaciones para que se vaya a desarrollar la guerra y sean otros los que mueran no es justo gracias carlos había visto vamos a darle la oportunidad a la gente de atrás una pregunta ya una pregunta ya y otra pregunta ya tres en la parte de atrás le recuerdo que faltan diez minutos para las ocho por favor sean concretos para que traten nuestros invitados de responder si es lo que quiero hacer es ok es un ok es un comentario más que más que una pregunta acerca de lo que han escuchado de lo que he escuchado yo como me considero un colombiano que apoya el proceso de paz pero también me gusta ser realista acerca de qué ilusiones se sacan de él no creo que que como ustedes lo discutían se vayan a solucionar todos los problemas del país y me llama mucho la atención siguiendo tu punto Rosa que la discusión se ha centrado mucho acerca de qué tanto se le pide a las FARC en el proceso de paz y yo no siento que haya del todo un compromiso del pueblo colombiano para pedirle al Estado que sea y a qué me refiero con eso me refiero con eso a que el Estado no es legítimo en todos los lugares del país y que para poderlo conectar con el último punto que hacías acerca de de las condiciones para que el país pueda hacerse para vincularse completamente a establecer una nación sostenible y a futuro tampoco hay señales del gobierno actual para que eso suceda una de las cosas que yo considero mi generación se siente excluida en este momento en el país es que la prensa no es del todo libre y cuando uno ve que la casa de prensa más importante del país está de una forma ligada a sólo una parte de la mesa de negociación en La Habana yo me pregunto qué tanto va a estar abierto el debate después de que se cierre la negociación y bueno eso gracias Camila allá hola buenas noches ah era ya no está bien toca escoger ok buenas noches muchas gracias por estar aquí mi pregunta es muy breve yo quisiera saber qué consecuencias podría tener el proceso de paz colombiano en la región y específicamente en los países vecinos gracias en la fila de atrás eso hola yo quería preguntarle un poco sobre qué saben ustedes de las expectativas de las víctimas en el conflicto como qué es lo que más lo que saben ustedes que esperan ellos reparaciones materiales que se les pida perdón garantía de no repetición cuál es el punto de vista que están esperando ellos básicamente cuáles son las expectativas de las víctimas que quieren ellos después del conflicto gracias concretamente para que podamos recoger otro par de preguntitas Rosa Emilia Carlos división de trabajos aquí yo pienso seriamente que nosotros tenemos que trabajar en ese sentido yo creo que es muy importante que esta oportunidad de construcción de paz no se limite o no la vea la sociedad colombiana como solamente en referencia al proceso de negociación que es un camino pero que tiene que verse en la perspectiva de poder transformar la cultura política y de participación en el país eso puede sonar como mucho pero a mí me parece que es interesante cuando uno lee los acuerdos yo no sé cuántos y cuántas de ustedes han leído los acuerdos pero cuando uno los lee con cuidado si lo que en esos acuerdos se plantea se lograra hacer yo creo que daríamos un paso muy importante en el país en un montón de transformaciones atrasadas que hay aún eso es como una partecita la segunda parte creo que el Estado tiene que comprometerse con el tema de la seguridad de quienes participamos en el país yo creo que es fundamental que hablemos de otro tema que no está en esta mesa de negociaciones pero que es vital para todos y todas en las regiones para víctimas para defensores y defensoras para quienes trabajamos en el tema de paz etcétera que es el tema de las Bacrín y el tema de otros actores pueden considerarse mucha gente les dice neoparamilitares etcétera etcétera que se han reciclado y que plantean una inestabilidad muy fuerte a nivel del país con esta ligación que muchas veces no nos gusta nombrar y que es la ligación del narcotráfico también y que ponen en una alta inestabilidad a muchos municipios y a mucha gente en el país que debe tener seguridad en la vida y en la posibilidad de expresión en todo sentido y para cerrar para darle la palabra a Carlos yo sí creo que el proceso de paz en Colombia tiene un impacto en el resto no sé no sé qué tanto impacto en un lugar como Venezuela pero ha sido muy interesante por ejemplo para otros países como Guatemala ver el proceso colombiano y decir y nosotros por qué no pudimos hacer un monitoreo hacer un seguimiento planear el postconflicto etcétera etcétera y hoy en día se cuestionan profundamente por qué ellos no pueden hacer aún a pesar de que ha sido ya un tiempo desde que hicieron su proceso de paz el volver a retomar y empezar a mirar qué pasó con este proceso de paz lo mismo que en El Salvador y en un asunto muy particular en el Perú que fue esa experiencia de pacificación que no le trajo nada bueno al Perú sino una polarización a veces mucho más aguda que la colombiana y en víctimas se lo dejo allá gracias gracias Carlos había pasado por alto responder una pregunta que hizo Yadaira es tu nombre verdad Yadaira las FARC y el ELN cómo están hace un tiempo superaron sus diferencias obviamente se siguen manteniendo pero decidieron no dirimirla a través de las armas la guerra que puntualmente en dos territorios en la zona de Arauca al oriente del país y en la zona de Cauca Nariño al sur del país en la frontera con la una frontera con Venezuela y la otra en la frontera con Ecuador tenían uno de enfrentamiento y enfrentamientos armados esta situación ha sido superada de manera absoluta y total se han embarcado en un proceso de diálogo y de construcción de una unidad en tiempos de trámite a la solución política del conflicto y han hecho acuerdos de muy sólidos que me permite a mí decir que las FARC y el ELN estarán juntos en la paz por si se da o juntos en la guerra por si les toca segundo en relación con la pregunta que hace la compañera sobre la región sin duda alguna que el conflicto colombiano es un conflicto que generaba mucha inestabilidad y gran preocupación en la región habida cuenta que las guerrillas estaban pegadas en las fronteras de las fronteras y había ocurrido una suerte de transfronterización del conflicto no olvidemos que tras la línea fronterizas colombianas se desarrollaron incluso operaciones militares como el insuceso de los bombardeos por parte de la fuerza aérea colombiana en la región de Angosturas en Ecuador para atacar un campamento guerrillero de las FARC esto generó un incidente y ruptura de las de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia esta situación para decir que la guerra en Colombia en cierta forma tenía el riesgo de incendiar las fronteras de generar una situación de inestabilidad al mismo tiempo los países fronterizos tenían una gran preocupación porque la influencia de las guerrillas en su territorio o en sus proximidades podía en cierta forma también servir de ejemplo o servir de chispa para incendiar la pradera en otros territorios la paz en Colombia será la paz de la región y será también un factor de tranquilidad y sostenibilidad democrática hay una gran preocupación y que quiero expresarla aquí quiero hacerlo y es la situación en Venezuela la situación en Venezuela es una situación de crisis que no tengo mucha claridad cuál podrá ser su desenlace solo deseo que puedan dirimir su controversia interna de manera soberana de manera autónoma sin injerencias extranjeras y a la luz y en el marco de la ley y la constitución que puedan dirimir sus diferencias y su conflictividad si en Venezuela ocurriese una fractura en el bloque de poder me temo que allí podría darse una guerra civil si se diese una guerra civil me temo que habría un efecto de arrastre de las guerrillas o reductos guerrilleros que aún no están muy sólidos o que no están muy firmes en dar el paso hacia la paz podrían encontrar un campo fértil para continuar en la confrontación creo que tendría un impacto negativo para la paz del país y para la paz de la región una ruptura en el bloque de poder ese es un temor es una percepción obviamente empírica pero quería expresarla a ustedes gracias Carlos yo sé que estamos muy cortos de tiempo veo mucha gente con preguntas quería dar la palabra acá para que tengamos aquí uno sí ahí ok es para para Felipe usted vivió siete años en el exilio y en España un país de alta migración las estadísticas hablan de que somos cinco ocho diez millones de inmigrantes y en la mesa de la Habana aún no aparecemos al margen de grandes esfuerzos que hemos hecho recuerde que la mesa de la Habana aprobó una serie de de foros en el país se hicieron para llevar las víctimas a la Habana no se habló de los migrantes en el exterior a la fuerza hicimos un foro y logramos representación en la cuarta visita un migrante nuestro un miembro del foro internacional visitó a la Habana y le hicieron las propuestas que salen de la migración lo que ha leído lo que hemos leído de lo que ha salido hasta ahora de lo de víctimas no nombra la migración todavía usted cree que el ELN en su espacio ese abierto de participación seremos escuchados por ustedes o por el ELN y se tendrá interés en que esos 15% de la población colombiana que vivimos fuera del país seamos reconocidos y tengamos voz gracias Miguel una última pregunta perdón respecto a lo que dice el compañero de que cuando se encuentren en el monte los diferentes confrontaciones entre armas y tal que se inviten a jugar un partido de fútbol y a comer frío que compartan un momento de alegría yo creo que eso podría ser mejor yo he visto una mano levantada desde hace rato allá atrás y le tuve que decir que no tú eres no voy a aprovechar para hacer preguntas que hemos hecho aquí en esta sección de la audiencia el primer comentario es que está siendo una universidad de estudios africanos y asiáticos hacemos un gran énfasis en los países africanos y asiáticos obviamente y una de las constataciones es el nivel de desigualdad tan grande que existe en algunos países pero llama mucho la atención que Colombia es uno de los casos más patéticos y más dramáticos de una desigualdad más difícil y más duradera y esa es una de las preguntas que no sale en el debate y que realmente pareciera que el conflicto armado ha distraído el debate nacional de discutir cómo es que se puede resolver este problema de distribución del ingreso de la tierra y de la riqueza que es tan fuerte en Colombia mencionaban los compañeros migrantes aquí también hay muchos migrantes ecuatorianos pero cuando hay elecciones en el Ecuador vienen los candidatos a hacer sus campañas acá hay una una noción de la importancia de los migrantes de la importancia de las clases trabajadoras y además ampliada toda América Latina no es en caso de la movilidad social mucho más amplia que existen los otros países latinoamericanos y creo que una de las cosas que no ha salido acá es esa capacidad de resistencia de la derecha colombiana y de las élites colombianas de no querer soltar el poder y no querer permitir la apertura política a los espacios de divergencia me pregunto aquí porque no hemos hablado del sector muy amplio de la población y también de las élites colombianas que no están a favor del conflicto y que están actuando activamente para ponerle trancas al conflicto que podemos hacer no solo para que se desmovilicen los compañeros sino también para que el compañero Álvaro Uribe se calme y entre en el proceso más allá de ser pues una vaca para su tratamiento psiquiátrico pero de verdad hay un problema de las élites que no quieren soltar su poder que no quieren dejar que otras personas que otros sectores participen que otras ideas surjan se intenta hacer pública la recolección de basuras y prácticamente se viene abajo la administración de Bogotá bueno y así hay muchos ejemplos de por ejemplo las becas ser piropaga y entonces entran las personas de los municipios rurales a las universidades privadas y básicamente los estudiantes de las universidades privadas están completamente ajenos a la posibilidad de que haya más movilidad social en Colombia entonces ¿cómo transformamos no solo el conflicto armado pero cómo es que la movilidad social tan anquilosada de Colombia tiene que llegar al final? mil gracias mil gracias ven te puedo pedir un favor una última comentario creo que es súper pequeño acá y con eso cerraríamos es aquí aquí abajo muy interesante todo lo que han dicho creo que parte de la polarización y creo que hay que verlo con mucho cuidado es que si abocas por los derechos humanos te dicen de izquierda pero si tienes algunas si eres escéptico sobre el proceso entonces eres de extrema derecha y fascista entonces mucho cuidado porque en Venezuela lo vivimos muy fuerte y la polarización y las etiquetas no le hacen bien a ninguna sociedad por otro lado mi pregunta es que tan factible desde el punto de vista escéptico del proceso de paz ven ustedes el tema de desmovilización de incentivos económicos a una FARC que tienen todo el acceso del narcotráfico y que tienen una cantidad de beneficios económicos como ven ustedes eso sucediendo y como se ve esa reintegración bueno con eso creo que tenemos probablemente un par de minutos cada uno para hacer un wrap up escoger una una o dos de las preguntas que salieron y hacer un cierre para entregarle de nuevo el micrófono a Phil Rosa Emilia por favor yo quisiera centrarme en dos puntos uno el de la víctimas y la justicia transicional yo creo que ese es un tema fundamental yo creo que ha habido unos debates muy fuertes alrededor del tema de verdad justicia reparación y no repetición y yo creo que ese es un tema central de la discusión que se está viviendo yo creo que en el marco jurídico para la paz y para todo esto que estamos avanzando tenemos que pensar seriamente cómo vamos a abordar este tema y creo que hay muchas posturas distintas según donde se pare cada quien pero lo que yo creo que es importantísimo en Colombia es que logremos una verdad yo entiendo y sé que tenemos una cantidad de problemas postergados por el tema del conflicto y por una cantidad de cosas pero creo que este momento es vital para que nosotros y nosotras podamos decirnos la verdad de lo que ocurrió y lo que ocurre en este país y creo que tenemos una tensión muy fuerte en justicia transicional frente al tema de justicia penal justicia de cárcel porque dadas las condiciones que tiene el país con la cantidad de cosas que han sucedido pretender y eso lo hablaba hoy Carlos y yo comparto completamente eso es decir cuando tú miras y dices hay 6 millones de víctimas hay unos números impresionantes llevar todos esos casos a las cortes es prácticamente imposible en el proceso de justicia y paz en una evaluación que se hacía que la CIA de justicia en un documento sobre el tema de justicia transicional decía que todos los casos podrían más o menos de aquí a que se resuelvan tener más o menos 100 años entonces bueno ahí tenemos unas tensiones complejas pero tenemos que reflexionar fuertemente en dos temas cómo logramos la verdad y cómo logramos la no repetición y en esto de la no repetición yo también soy muy enfática porque creo que esos otros temas que tenemos nosotros en términos de las transformaciones sociales en términos por ejemplo de la explotación minero energética yo creo que ese tema es todavía mucho más de fondo es encontrar un chocó que en este momento está completamente lleno de mercurio por las condiciones de explotación que se han hecho en esa región y que de una otra manera ponen condiciones a la vida de la gente en esa región muy precarias en términos no más de salud y que hay tantos temas que tenemos que profundizar que creo que tenemos que garantizar que vamos a tener verdad y que vamos a tener no repetición porque si no los otros conflictos y los temas que tenemos que discutir al interior del país nunca van a poder ser viables porque siempre vamos a tener esa espada encima de que cada vez que queremos expresar nuestras posiciones en relación a cualquiera de estos temas nuestra vida corre peligro gracias rosa el oponerse a un proceso de paz refleja un nivel y un clima de polarización en el país también con nombre propio desde unos sectores políticos sociales y económicos hay una fuerte oposición al proceso de paz no es solamente una postura crítica es una posición de fuerza inspirada fundamentalmente en el miedo en el miedo a que la paz los prive de privilegios que siempre han detentado esto ha llevado a que sectores de extrema derecha liderados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez se hayan plantado en una posición muy compleja pero es una posición con la que hay en la que hay que tomar en cuenta no es posible pretender tener una paz sólida una paz duradera si se cree que la paz puede hacerse a expensas de lo que Uribe representa de los poderes que él también tiene y ha acumulado en términos de territorio de gobernabilidades en términos también de poder económico con el expresidente Uribe hay que pactar y hay que pactar cómo salimos del otro lado de la guerra el tema aquí es inclusión el verbo a conjugar en la actualidad para la solución política es incluir 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 en segundo lugar hay sectores también afines a las insurgencias que se convierten que se comportan en términos parecidos a como se comporta Uribe actúan como hooligans como las barras bravas que no juegan los partidos pero que están dispuestos a destruir el mobiliario urbano gane o pierda su equipo estos sectores filo fariano filo helenos que son entornos sociales jalan del saco a las mismas insurgencias cuando las insurgencias van a avanzar hacia un proceso de paz incluso ha habido cuestionamientos muy fuertes en el sentido de oiga cuidadito nos traicionan cuidadito van a entregar las armas cuidadito esta también es una realidad no es solamente de la extrema derecha hay también una extrema izquierda y estos son que es necesario incluir y hay que convencerlos para que apoyen el proceso de paz los recursos de las guerrillas que hacer con los recursos de la guerrilla no hay otra manera que poderlos intervenir los acuerdos de paz y de punto final a la guerra tiene que haber un acuerdo sobre qué hacer con estos recursos no se concibe y será inadmisible y cualquier ciudadano estará en todo su derecho en denunciar a un jefe guerrillero rico porque los guerrilleros nos alzamos en armas no para acumular riquezas ni para hacer riquezas al final de la guerra nos alzamos en armas para hacer revoluciones los recursos que hoy en día tiene la guerrilla o que pueda tener la guerrilla tendrán que ser administrados en beneficio de las víctimas y de los procesos de normalización de los excombatientes nunca deberá servir para ser usufructuado de manera privada y particular por las comandancias un comandante rico es un comandante corrupto así haya firmado la paz con eso en mente yo creo que le voy a pasar la palabra a Phil con una con una cosa que quiero decir antes Phil mil gracias mil gracias porque aquí hoy en este espacio creo que hemos visto dos liderazgos que hablan mucho de muchos liderazgos que están aquí sentados en esta audiencia y que creo que demuestran algo que dije hace tres semanas en Canning House estaba el señor embajador y habían muchos miembros de rodeamos el diálogo y es que la construcción de paz en Colombia ya empezó y este es un ejemplo de esa construcción de paz gracias por ofrecer este escenario y creo que te queda la palabra a ti para cerrar el evento antes de agradecer a los presentes por una experiencia tan increíble y tratar los aspectos de esta yo quisiera realmente hablarles de los diálogos que vamos a tener aquí tenemos un evento a final de julio sobre Sri Lanka porque tenemos todos los emails de ustedes sabemos donde ustedes vamos a bombardearlos con información sobre los nuevos eventos aquí a final de julio de Sri Lanka van a ver también eventos aquí sobre Irlanda Norte y Sudáfrica un evento como este ocurre con el trabajo de mucha gente y la mayor la mayor gracias que quiero dar es para mi colaborador Ritchie Howard que usted ha estado muchísimo con él Ritchie es muy modesto pero es una estrella y todo esto ha sido posible por su trabajo Ritchie está muy involucrado con este evento y la organización logística etcétera etcétera si ustedes van a eventos de correo lo importante es la interpretación y eventos como este pueden ser buenos o malos independencia de la calidad de la traducción especialmente para gente anglosajona tenemos el riesgo de poder haber dicho todo el debate y también a los que trabajan en audiovisuales pero tenemos más público en el futuro cuando pongamos esto en internet y a Stephanie gracias por ayudar con los micrófonos y las preguntas tengo que reconocer la decisión de la gente que financió pues si no me matan porque va a ver el video y me van aquí mi departamento de política aquí muchas gracias por su atención también quiero mencionar que conseguimos la visa normalmente no ocurre esto esto ha sido muy publicado que el gobierno estoy contento de decir que para este evento ya lo han hecho el gobierno británico hay que agradecerlo porque nos han ayudado y los que están trabajando sobre Colombia díganle a sus colegas que tienen que es un problema para mí como especialista es difícil y a la embajada colombiana específicamente la embajada por su ayuda las personas importantes son los nuestros ponentes han venido desde muy lejos y han dado muchísimo de ellos de modo personal y político a Andrés por la moderación a Carlos y a Rosemir por sus aportes durante estas reuniones y por lo que nos han dicho muchísimas gracias estamos muy agradecidos y a todos ustedes por venir en esta noche fría estoy consciente que hay muchas colombianas aquí que están conectados a este que es muy personal agradecemos su presencia en este diálogo y esperamos verlos realmente muy pronto gracias